Fue duro, al principio, saber que iban a ser unos cuantos meses. Cuando yo me lesiono y ya sé lo que es, el alcance que tenía la lesión, yo sé que me voy a perder lo que restaba de temporada. Yo soy un portero que es muy reactivo, que es muy explosivo, y creo que una lesión de estados musculares, pues a lo mejor sí que la tengo que recuperar mucho mejor que un jugador, a lo mejor, de campo. Me pongo ya, desde el primer momento, a hacer los ejercicios que tengo que hacer cada día, que al final lo tengo marcado todos los días, los ejercicios que tengo que hacer. Me pongo a hacer los que suelen durar una hora y media, una hora cuarenta y cinco, y después hago algo de tren superior y a partir de ahí, cuando haya algún fisio libre, me suelo poner con ellos para que me traten, un poco la cicatriz, el isquio, el glúteo, y bueno, ponerme en sus manos, que para eso los tenemos y son top. Mi pareja lo ha hecho todo, estos meses desde la operación, pues ha sido la persona que venía todos los días a cuidar de mí, porque yo estuve tres semanas que no podía hacer absolutamente nada, y fue ella quien, por así decirlo, me ayudó en todo, y mis padres y mi hermano. Al final, pues estar con ellos, seguir involucrados en el equipo, salir a vernos entre ellos muchas veces, siempre que puedo, el día de partido, pues estar con ellos, apoyarles mucho, más que por capitanía, es por mi forma de ser, que a mí me gusta siempre estar cerca de mis compañeros, y cuando es una lesión así, yo sé que, o creo que dentro del vestuario soy importante para la gente y quiero que me sigan teniendo cerca y que noten que estoy ahí, que sigo ahí, aunque esté lesionado y no esté entrenando con ellos, pues que sigo con ellos. Y lo estoy llevando relativamente bien y creo que es mucho mejor, a lo mejor de lo que esperaba cuando pasó todo. Para recuperarme y poder llegar bien, dije, voy a centrarme en hacerlo muy bien, a recuperarme muy bien, para poder llegar al 100% cuando toque, si es la última jornada de liga, la última, y si es para la primera del año que viene, pues estar al 100%.